¿Dónde cojones estaba el libro? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no puedo planear ¡Gracias! Este sitio es nuevo, así que... estamos bien. Ah mira, aquí sí puedo planear. ¡Gracias! Me duele la pierna. Estoy ya, estoy todo el día con el me duele, el me duele y el me duele. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Gracias! 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 La cámara no ayuda. Si, se perfectamente. Ahora vuelve uno para atrás y ahora va para la mía. Maravilloso. De momento... ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! Te digo una cosa, en las fases de Winnie the Pooh son muy aburridas. Que no las condeno, que me parece bien que estén. Porque no deja de expandir más un poco el universo Disney y bueno... Winnie the Pooh tampoco es que da para más. Pero... Es un coño. ¡Venga, a ver! ¡Porca, a ver! ¡Porca! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Podría aprovechar. Ahora cae ahí y hace un recorrido normal. Se ve que lo difícil es caer en el sitio. Bueno. A este no lo puedo saltar, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Rito ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué me picaran ahí? vaya polio, ahora me va a picar hasta el huevo derecho venga, vamos al lio los frutales que se recuerdan no cabe perder que demonios por qué no puedo cogerlo Pues nada, pues no lo cogeré. ¿Qué voy a hacer? Ah, espérate, a ver si es que solamente puedo coger uno por vez. Cosa ridícula, pero... ¡Coño! ¡Un huevo de doyito! Todos los frutos que quiera, hijo, espérate. Espérate, que ahora mismo te traigo otro. Eso es. ¡Me cago en la leche! A todos los frutos ahora mismo. No me voy visualizando el siguiente. Mira, ahí hay otro. Mira, al búho ya te estás pasando. Ya te va a dar fruto tu puta madre. Y yo, zafa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo das? Sí, claro. Sí, el juego me deja. Me pregunto qué necesita para coger eso, ¿sabias? ¿Cuál es el secreto? Sí, la leyenda abierta. No, nada�faced. No, nada de ser. ¡ico, крепido! No, nada apagalo. Volvemos a entendernos, nos volvemos a entender A ver Hombre, mira lo que estoy viendo Por favor, yo creo que había algo más malo No me sé ¿Qué has vuelido a la Ruta? No lo hagas Oh, tengo más posición Y meulda Y de nuevo ¿Qué? Yo creo que se ve en sombra... No creo que se ve en sombra, ¿ahí? No, ok. No, ok. No, ok. No, ok. No, ok. No, ok. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Que yo tenga que comerme eso con papa, Guido? ¿Que yo tenga que comerme eso con papa? ¿Qué? ¿Qué bonito? Acapar, marcado en chico en una casa. ¡Bien! 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 Se llama porque el juego lo desea, así es como se llama, porque el videojuego desea que sea así. Venga, ya está, ya está contento, ya está feliz, madre que lo parió, bueno, pues ya está, creo que no hay nada más, ¿no? Bien, ya está. A ver... ORICHALKUM Por ti Objetos Baul Lo uso 85 Lame Oro Lame Lame Lo 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 Bueno pues yo creo que ya está todo bien, yo diría que aquí no hay nada más que hacer. Me las piro vampiros. Me las piro vampiros. La hoja arrancada se ha convertido en otro objeto. Voy a guardar la partida. Voy a guardar la partida. Aquí no recuerdo si he estado. Aquí se ha estado. Ahí se lo he hecho. No me acuerdo como era. Tenía que guiarme... No. 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 No había sentido tanta satisfacción desde que maté a Raikov de cien mil formas diferentes. No. 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 recuerdo que era esto. No. 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 aquí es donde vive el conejo aquí es donde vive Winnie the Pooh esto es los saltos de tiger ahí es donde le puse la cola a burro aquí es donde me encontré a Winnie the Pooh por primera vez a mi casa quiero probar invocaciones practicar magia que dolor de espalda creo que voy a quitar el kingdom here voy a cambiar el ventilador de sitio me voy a sentar en la silla por lo menos que tengo un respaldo aceptable ahora estoy más cómodo sin el ahora estoy más cómodo sin la mierda esta sin el respaldo gamer el respaldo que te impedirá jugar durante toda tu vida vas a tener que jugar así como Robocop a ver, magia no, magia no, invocar ¿por qué no puedo? practicar magia invocar vamos a invocar a Doom oye, es interesante ¡vamos! ¡LAVANA VAMOS! ¡Vamos! 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 ¡HANOS! VAMOS! ¡NOTA VAMOS! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡BAMBI! ¡BAMBI! ¡Aaah! ¡Gracias por ver este video! ¡Ya! ¡Golteada! Jajaja, a ver ese Bumbi es... ¡Invocar! ¡Mushu! A ver que hace mucho. ¡Mushu! ¡Mulan pegaba aquí, tío! ¡Mushu! 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 Se me ocurre algo, tío. Se me ocurre algo. Se me ocurre algo. Se me ocurre algo y no sé si es descabellado, pero quiero probarlo. Quiero utilizarlo contra Cursive. Antes de que hagas la magia de que no puedo utilizar magia, valga la redundancia, coge a Mushu y dispararle de lejos, pum 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 pum, a ver si se embarcará. Y yo que lo vamos a intentar, a ver que pasa, y ya lo dejo. Hacemos el ridículo y lo dejamos. Navegummi? Si. Vamos a subir a la alfombra. ¡Vamos! 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 Vaya, me parece que llegas, que más fuerte. ¿Eh? Me parece que alguien se ha despistado. Ah, no, entonces que tiene que ver con la vida que le quito, no con las veces. Ah, o sea, le he quitado más vida. Le he quitado más vida, por eso ahora he hecho el... El... La peonza. Por esa puta mierda, claro. Hmm. Yo puedo intentarlo otra vez. Vamos a intentar otra vez. Subir a la alfombra. Vamos al lío. Ya que como he sabido, este partido más caña, no es el número de veces, es la vida que le quita. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 trabajo mucho me he ido a tomar por culo me voy ya me voy a tomar por culo ya vamos a guardar la partida para que este ridículo quede grabado no solamente en vídeo sino también en la memoria de mi Playstation 4 para siempre y nada, me voy a lo mejor me pongo a jugar un ratillo al Far Cry hasta luego